Saludos amigos, volverá Onel Hernández a jugar con la selección de Cuba. Ya va a ser casi un año de la última vez que vino a jugar con la selección en ese partido de Antigua, allá en Santiago Maceo, el 11 de junio. Y falta poco, menos de un mes, para un amistoso que Cuba tiene con Chile. Me imagino que en la próxima semana vamos a ver alguna convocatoria. Y Onel terminó la temporada ahora con el Norwich. El Norwich se mantiene activo, pero no ha dado ninguna indicación de que va a regresar a la selección de Cuba. La verdad es que es un partido de nivel, se viene este partido con Chile y se viene el partido con Uruguay y la Copa Oro. Y creo que Cuba, esta Copa de Oro va a tener un buen papel. Creo que el equipo va a competir. Creo que los jugadores van a dejarlo todo por la camiseta. Y pienso que Onel es una pieza importantísima en esta selección de Cuba. Vamos a esperar esa convocatoria. Yo espero estar equivocado. Y que Onel sí aparezca en esa convocatoria y sí venga la selección. Porque con Onel la selección es mucho, mucho más peligrosa en el ataque. Y en este momento donde necesitamos de gol, donde hay rumores que el regreso de Marcel puede ser eminente. A lo mejor, si Dios quiere, tengamos la posibilidad, la afición de ver esa dupla de Onel, Marcel y ver en verdad dónde estamos parados delante de selecciones top del mundo. Bueno, esperemos esa convocatoria y esperemos ver el nombre de Onel. Saludos, amigos.